Nos van a invitar. Vamos, porque tenemos al equipo aquí de Disney, a todos los personajes de Disney, del show maravilloso, que vamos a estar a nosotros regalando unas entradas que ya vienen. ¿Vamos, payaseita? Vamos. Vamos, nos van a invitar. ¡Chao! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, ahora les voy a contar... Mucho gusto de verla en vivo y en directo aquí. Yo la veo todas las mañanas con mis niños. ¡Ay, qué bueno! ¡Emos emocionadas! Cuéntanos. Bueno, les voy a contar que la magia de Mickey se está presentando en Ciudad Empresarial. Porque es una carpa mágica. Y es un show de muchísima magia y queremos que vengan todos, porque la verdad que está buenísimo. Están todos los personajes. Está Mimi, está Mickey, está Goofy, está Donald. Y Goofy está aquí con nosotros, además. Sí, ahora lo vamos a ver, pero esperen un momento. No podemos revelar todo de uno. No podemos seguir esperando, estamos muy nerviosos. Bueno, vamos a estar de 23 al 28 de octubre. Así que los esperamos a todos. Tenemos 12 únicas funciones acá en Santiago, así que tienen que venir. Yo estaré ahí con mis dos chicos más chiquititos, así que ya me lo voy a disfrutar. Y puede ser, mirá, que a lo mejor también los seleccionemos para que suban arriba al escenario y hagan un poquito de magia. ¡Wow! ¡El feliz, el más grande! ¿El más grande? ¿Se anima? Sí, pero de todas maneras. Oye, por favor, déjame saludar. Bueno, les voy a mostrar entonces a nuestros magos aprendices y a Goofy, que lo tenemos acá. ¡Goofy! ¡Un gran aplauso! ¡Bravo! ¡Goofy! ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a hacer un pequeño truco de magia. ¿Están preparados, no? Sí, por supuesto. Esto es una pequeña demostración. ¡Hola, Goofy! ¡Hola, Goofy! ¡Ay, este era mi sueño! Bueno, chiquillos, las primeras siete personas que llamen aquí a Viva a la mañana van a tener entradas dobles para ir a ver este espectacular show ahí donde nos acaban de decir. Así que, atención, ya lo saben, ciudad empresarial. Muy bien. Bueno, ahora sí, nos queréis mostrar algo, Michael. I've got a trick to show you guys. Oh, yeah. Yeah, this is really cool. It's a card trick. And what I want you to do is say stop whenever you like, ¿ok? Sí, tenés que decir stop. Dí stop cuando quieras. Stop. Right there. Perfecto. I want you to take a look at this card. Mira la carta. Look at it. Make sure the camera sees it. Get nice and close. Yeah. Muy bien. You can see it right there. Sí, por supuesto. Watch. We're going to lose your card in the deck. La vamos a guardar. Give it a quick shuffle. La vamos a estar bien. Se perdió la carta. Claro. Se perdió. Up here. A donde abrí, abrí. A donde abrí. Suba, señor director, suba el cuello de él. Ahí va a sacar su cadena. ¿Qué tiene, Mr. Chiquillo? ¿Qué tiene que hacer? Ah, la sacó. Sacó. No. ¿Qué tal? No. A ver, a ver, a ver. Oh, wow. Está realmente enganchada ahí. Claro, hay que chequearlo bien. Está atravesando la carta, no te volví. Sí, sí, sí. Vamos a poder ver la gente. Exactamente. En realidad, esto es una pequeña demostración porque tenemos un montón de cosas. Es una pintorilla. Claro, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Jazmín que levita en un momento. Están todas las princesas, ¿no? Es súper lindo. Pero Fred también tiene algo para mostrar. ¿Ah, Fred? Ah, sí, sí, sí. Oh, ah, sí. También tiene cartas. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Come on over here. I want you to help me out. All right. I'm going to give you some cards. Te va a dar unas cartas, ¿no? Yeah. Some from there. And some from there. Ahí. A couple more. A couple more. And one. Muchísimas, ¿eh? Yes, yes, yes. Okay, I want you to take the cards and count them. Contales acá las cartas, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Tienes verdad? Muy bien español. Muy bien. Muy buen español. Es notable. ¿Por días atrás? Pon la mano aquí en atrás. All right. Now, take the cards. Ahora. Turn one over. Oh, okay, it's three. Son tres. We use three cards. O sea, vamos a usar tres cartas. Una, dos, tres. Perfecto. One, two, tres. Uno, dos, tres. Take one card. Una desapareció. ¿Desapareció? Tienes dos. Dos, una. La otra desapareció también. Nos quedó una sola. Esta es magia de verdad. One, two. Watch carefully. Perfecto. Es un dos. Oh, se trajo. Se convirtió. Take the cards out. Calm down in your hands. A ver, contala ahora en mi mano. One, two, diez. A ver, acá están las cartas que yo vi, eran diez. Diez, ¿no? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Once, doce, trece. ¡Tres! ¡Y es el dos! ¡Y es el dos! ¡Y es el dos! ¡Y es el dos! ¡Muy bien! ¡Ahí hay el dos último! Un momento, un momento. Un momento. Take the cards. Ok. Hold them like this. Pongámonos más acá, muchachos. Un poquito más acá. Like this. Oh, there you go. Ahí. Hold them like this. Like this. Shake it, shake it, shake it. All right, here we go. Un, dos, tres. Go ahead. Count the cards again. A contarlas una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Quince, diece, seis. ¿Cómo aumentan las cartas solas? Muy bien. Oye, Miki no tendrá la respuesta, Miki, ¿no? ¿Lo podemos hacer pasar? Pero ya lo estamos. Es que no puedo aguantarme que está ahí atrás. Claro, bueno, acá tenemos la voz. Un aplauso. ¡El bravo, Miki! Extraordinario. Yo no lo había visto nunca. ¡Mira con ustedes! ¡Mira con ustedes! ¡Hola, Miki! Bueno, él está vestido ya de mago, porque está listo para ir a Ciudad Empresarial a presentarse del 23 al 28. Al 28. Y bueno, los tickets se pueden comprar por punto ticket en todos los puntos de venta, así que, bueno, nos vamos a estar esperando. Espero que puedan venir. Vamos a estar de todas maneras ahí, ya lo saben, en Ciudad Empresarial, del 23 al 28 de octubre, las entradas en venta en punto ticket y la gente ya está llamando, se está derritiendo el teléfono. No dicen de arriba porque está llamando a la gente para ir a ver. A Miki, a Goofy, a Minnie, a todos los personajes de Disney. Ya lo saben, la carpa mágica de Miki. ¡Chao, muchachos! ¡Gracias por haber venido! ¡Chao, Kimi Mau! ¡Chao, Kimi Mau! ¡Mi hija dice Kimi Mau! ¡Mi hija! ¡Chao, chao! ¡Gracias por haber venido! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Que les vaya muy bien! ¡Nice to meet you! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me llevé a mi infancia! ¡Gracias! ¡Gracias!